¡Susuki Jigsaw! ¡Anda mejor! ¡Anda mejor! Último bloque de Motomax de esta semana presentado por Suzuki y también por la gente de YPF. Estamos en la comunidad valenciana y empezaba la acción de la segunda fecha del campeonato del mundo de Supermoto. Era Tomás Jareir el que iba a estar al frente. Lo seguía Lucas Holbacher. Tercero, Pavel Keschmar. Ahora sobre una KTM. El cuarto era Mark Schmidt. Quinto, David Jiménez. El español con la Suzuki. Ahí lo tenemos con el número 21. Levantado muchísimo al nivel David. Estuvimos charlando con él el año pasado en Colombia cuando fuimos al Mundial. Y aquí lo tenemos al cuatro veces campeón del mundo. Tomás Jareir en este muy lindo circuito de la comunidad valenciana. Tanto la parte de asfalto combinada con subidas y trepadas. Y en especial la zona del motocross bien lograda. Fíjense, ahí lo teníamos a Jiménez poniéndole presión a Schmidt. Este es Pavel Keschmar que trataba de superar a los Barna de Holbacher. Antes eran compañeros de equipo y ahora están, si bien son marcas del mismo grupo, nadie se regala absolutamente nada. Ahí Tomás Jareir ya en otra sintonía liderando la carrera sin problemas con la TM oficial. Veían ahí quebrando su cintura, buscando atracción. Aquí esquivando esos dos pequeños morros de tierra que estaban complicados. Había que pasarles bien finito. Miraba para atrás, se llevaba la victoria. Segundo quedaba Lucas Holbacher. Tercero Pavel Keschmar ahí pegadito. Cuarto Schmidt. Y quinto David Jiménez. Mientras tanto, aquí tenemos la largada de la segunda manga desde la moto de Schmidt. Casi se tocaban con Holbacher. De hecho hubo algo de contacto con los codos. Y así tomaba el joven piloto austríaco la punta de la carrera. Lo sigue el alemán Schmidt. Tercero está Tomás Jareir. Ahí se tiraba bien Jiménez por adentro. Qué lindo curvón hacia la derecha en bajada. Con varios radios. Y ahí paradito los pedalines. Holbacher tratando de escaparse. Pero las dos TM oficiales no quieren perderle pisada. Muy buen tabletop. Fíjense, un poco dura la tierra. Se fue engomando. Ya se puso azul. Pero reitero. Me gusta muchísimo este trazado de la segunda fecha. Sigue presentando este último bloque. Cheetah Motorsports. Acuérdate que desde Miami podés conseguir todos los accesorios, repuestos y equipamiento de las mejores marcas. Entra a Cheetah Motorsports en la página y ahí conseguirás toda la información. Este es Pavel Kegmar tirando ese whip en el tabletop. Mientras tanto, aquí teníamos pelea un poquito más atrás. Se caía King Jelin. El finlandés se enganchaba y perdía todas las posibilidades. Este es el número 22 de Israel Escalera. Uno de los españoles invitados. Y observen, aquí empieza la presión de Schmidt sobre Hollenbacher. Estamos en la zona de tierra. Esa S marcada por los dos morros de tierra. Y ahí está. Se viene la definición. Vamos a ver. Por ahora mantiene el liderazgo Hollenbacher. Estamos a pocas vueltas del final de esta última manga. Y con la cámara de Schmidt seguimos deslizando detrás de los barno oficial. Cuando pierde el grip, ustedes vieron, se descontroló. Ahí perdió la línea. Llega pasado. Otra vez toca el piano y se va al piso. Luka Hollenbacher. Y arriba revuelto ganancias de pescadores. Porque aquí la experiencia del cuatro veces campeón del mundo Tomás Jarreir aprovecha. Y no solamente pasa Hollenbacher que se fue al piso. Sino a su compañero de equipo Schmidt que había hecho todo el desgaste. Y le gana sobre el final. Un poco injusto. Pero así son las carreras. Y así son los campeones. Aprovechan esa oportunidad. Y saltó del tercero al primero. Garantizándose los 50 puntos para el campeonato. Un saludo con sus contrincantes. La general que queda con Jarreir, Hollenbacher y Schmidt. Ese es el podio. La última manga era Jarreir. Schmidt las dos temes adelante. Hollenbacher tercero después de su caída. Y luego Pavel Kekmar. Aquí nos dice. Bueno, fue difícil para mí. Ya que mi primera vez en este circuito de Albaeda. Otra muy buen fin de semana. Y se la pole position y gané las dos carreras. No fue fácil la segunda. Pero es importante siempre ganar. Nos dice Tomás Jarreir. Nosotros con este podio vamos cerrando el programa de esta semana. Soy Gato Barberí. Les agradezco su sintonía. Los espero el miércoles que viene con mucho más Motomax. Chao, que la pasen bien. Chao, que la pasen bien. La pasen bien. ¿Estás listo? ¿Estás listo?